En primer lugar, darle la bienvenida no solamente a Fernanda, sino también al resto de las personas que han estado atrás de la organización de esta primera conferencia sobre donación de órganos y de tejidos. Para nosotros, para la Municipalidad de General Roca, para los vecinos de nuestra ciudad, para toda la sociedad, diría yo, de General Roca, es verdaderamente un orgullo poder hoy estar aquí en esta primera conferencia, compartiéndola con ustedes. Y más que nada aún, compartiéndola con aquellas personas que son una experiencia de vida en cuanto a la donación de órganos. Por ahí es fácil hablar de la donación, pero hay que atravesar todo el proceso, no solamente como familia, sino como una persona trasplantada y como un posible donante. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestra vida esta frase, no? Donar es dar vida. Y creo que pasa por ahí. Seguramente hoy, a lo largo de la charla, en esta tarde, casi noche diría yo, vamos a escuchar la reflexión, el relato de aquellas personas que dieron vida y que recibieron vida. Y seguramente va a ser verdaderamente conmovedor. No me caigan dudas de eso. Nada más que esto, no estandarme más, darles la bienvenida, agradecerles que elijan nuestra ciudad a Fernanda por su dedicación y a todos los que han participado y colaborado. Muchísimas gracias por estar hoy presentes, participando de esta primera conferencia. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.